1, 2, 3 Y creo que está más difícil subir que bajar Hay una cascada Vamos a correr porque hace mucho frío Estamos en Santiago de Apoala Ayer vinimos Y Lloris se metió Yo no porque estaba heladísimo Lo que sí, sentía como mis pies Se congelaban Pero Lloris sí pudo Miren qué bellos paisajes Miren qué bonitas se ven Las montañas El sol Una parte es así con escalones Y está chido Pero después ya no son escalones Miren, aquí ya se ve la cascada Se llama cola de caballo Miren Ah no, esta no es la cola de caballo Es la que sigue Que ahorita la vamos a ver abajo Miren, aquí ya es como empieza Que tienes que tener más cuidado Aquí está otra vista Que esta es la de cola de caballo Que de hecho se parece a la de Monterrey Que es la cola de caballo Allá se va a meter Lloris O sea, ya casi llegamos Bueno, miren Como ven Hacen Casi 10 minutos para llegar Listo En 10 minutos Ya están en nuestras cabas No es tanto La neta Si le pienso en meterme Porque miren nada más Qué belleza Pero es que está frisima Dice Lloris Hazlo por los seguidores Y yo Miren qué bonito se ve Miren qué bonito se ve Miren Está bien fría No, ni el chiste Ni el chiste me meto Ay, no sé Ya me estoy tentando Pero no me estoy Y sí Uy Se lo juro que ayer yo me metí Hasta arriba de la pantorrilla Y sentí Como mi cuerpo se estaba quemando Y yo No Ya Ya se va a meter Lloris Se está quitando las calcetas Se está listando Vamos a ver a este valiente Porque yo No soy valiente Para el agua fría Así que está muy bueno Yo digo que está loco Ahí Miren Bueno, ahí está Arriba del chamorro Yo me metí ayer Y yo ya sentía Que me quemaba Concentración La inmensidad ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Ya va No me lo manches ¿Cómo puedes? ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Dios! No inventes Sí Mure loco La neta Admiro bastante A Lloris Por hacer ese tipo de locuras Yo me consideraba Una persona Que hacía locuras Pero cuando conocí a Lloris Me superó Y qué chido Porque necesitamos Encontrar a una persona La que veamos Con admiración Siete grados ¿Siete grados? ¿Tienes frío? No Dice no Pero tiene la piel chinita Vamos a ver Déjame grabar tu piel ¿Qué? Está chinito Y tiene frío ¿Qué tal está esta experiencia? Muy buena experiencia Para el cuerpo Para despertarse No hay nada mejor Desde ahora Creo que me voy a tomar Al centro Y mucho frío Ándale Eso es de admirarte No cualquiera Un aplauso para Lloris Estamos en Santiago de Apuara Es un público A dos mil metros de altura En Oaxaca En la región de Oaxaca, México Y hay muchas montañas Y parece Los paisajes Parecen a A los paisajes De las grutas De Tolantongo En Hidalgo Está muy bonito Suscríbanse Bueno Ahora vamos subiendo Y creo que está más difícil Subir Que bajar Ya me quité todo Porque hace Mucho calor Y Si traía traje de baño Para meterme Pero No pude No se pudo No lo logré Estaba muy difícil Hay un río Abajito Que no está tan frío El agua Y yo le dije a Lloris Ahí sí me metería Y entonces les vamos a enseñar Cómo nos bañamos En un carro camper Con una ducha portátil Y una regadera Una tienda regadera Una regadera portátil Y una tienda Para bañarse Como una tienda Como una tienda para acampar Pero es de bañarse O de hacer del baño Sí Eso Casi llegamos Aquí se puede dormir Por 50 pesos En el carro O camioneta Llego en un van Y te dejan un baño abierto Para en la noche Baños aquí Abiertos De hecho yo a las 3 de la mañana fui al baño Y todas las películas de miedo se vinieron a mi cabeza Me dio demasiado miedo Y miren Aquí está la regia Con chimbal dentro Pero creo que está bien Porque no hace tanto calor Y ahí miren Otros campos ¿Ven para que abren? Sí ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! No, no hace tanto calor ¡Hola chimbal! ¿Ves mi amor? Sale un poquito Ven ¿No quiere? Bueno, Yoris va a abrir Lo portátil Qué bueno que está el solecito Porque me voy a bañar en solecito Bueno, esa es la regadera portátil Esta se llena de agua Y ese es nuestro lugar secreto Bueno, lo enlóte un poco Ahí, sí Miren cómo se arma Para guardarlo es el pedo Pero para abrirlo está bien chido Y ¡pam! Se abre solo Se abre solo Y ya nada más haces así ¡Voilá! ¡Ven! Adentro Por acá entras Y está privado ¡Woohoo! Está privado Bueno, ahora vamos a llenar la regadera ¿Cómo voy a hacer? ¿Vengo aquí? Sí, mira ahí Mira, donita, voy a sacar ¡Hombre, amor! Tienes que cómo hacerlo Mira lo que voy a hacer Déjala ahí Se llena, ¿no? Sí Así Está llena la mitad Ok, está bien ¿Está bien? Sí Aguas con tu camisa Mira, vamos Una regadera de 10 litros Son 10 litros y llenamos como 5 Entonces está bien Con una entera se pueden bañar 2 personas O 3 O 3 O sea Yoli, Sanji y Chibda No es cierto Chimba se bañó solo ¡Hola! ¿Cómo está mi niño hermoso? ¿Cómo está mi pelacito de mami? ¿Chimpit? Voy ¿Cómo es eso? Esta Es el arma mágica Bueno, miren Algo muy importante es que Como que está negra Se puede calentar el agua del sol Entonces la cierras Ya dejas el sol Una hora y se calenta el agua Por si está fría Ah, yo no sabía eso ¿No sabías eso? No Yo te lo digo Después, presión Y miren, esto se va llenando Mira, está más que la mitad Ah, no, está la mitad Lo veo bien Sí, más que la mitad Un poquito más, sí ¿Verdad? Una vez que hay mucho Le falta No, no, no Sale Una verdadera regadera Ya te puedes bañar aquí ¿Te vas bañar? Sí Con mi modo que diga que no Eso se pone aquí Y cuando te diga Amar, más agua Le das presión Ándale Y ya de aquí yo Tengo mi regadera express Así es como nos bañamos Pésame tus chancles Espero que les haya gustado Este video En Santiago de Apuala El lugar está hermoso Los aconsejo de venir aquí Porque de verdad Y no está tan turístico Hay gente pues de Oaxaca De México Y está bien barato Todo lo que está aquí Y también algo que No sé si les dijo Angélica Pero hay que registrarse al inicio Y son 50 pesos Para poder entrar Y hacer las cosas turísticas Del sitio Del pueblito Y pues está increíble Miren Los paisajes hermosos Y bueno también hay algo importante Es que hay tres rutas Que puedes hacer Que pueden hacer En un día creo Entonces la ruta que hicimos Ahorita Era la ruta una Después hay dos más Bueno es senderismo Donde puedes ir a ver grutas Caminar en las montañas Y todo Y bueno entonces Son 50 pesos por persona Por ruta Y esta pues parece increíble Nosotros solamente tuvimos El tiempo de hacer una Porque ayer llegamos en la tarde Y ya Entonces solo pagamos una 50 pesos por persona Y pues el estacionamiento 50 pesos Aquí Bueno Nos vamos a dejar Ya se acabó por este video Ahora saben como nos bañamos Hasta luego Adiós Ya voy a bañar Adiós 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 Gracias por ver el video.